La verdad, estoy aburrida en jugar cartas. Me recuerda al reto que nos puso Poli de ir a escalar. Ay, estoy muy alto. Reganaré. Reganando. ¡No! Ni siquiera puedo subir. Si este video llega a 150.000 likes, nos vamos a la desgarte para caídas. La tierra necesita ayuda. No será un camino fácil. Vosotros sois los elegidos. Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo. Pero el destino os tiene marcados. Solo tendréis una oportunidad. No falléis. Compra tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Poli. ¿Cuál es tu turno? Gane, gane. ¡Gané! Poli, esa no es una buena. Poli. ¿Por qué estás tan distraída? No estás prestando atención al juego. ¿Me estás hablando a mí, güey? Es que estoy obsesionada. No sé por qué. Con los videos de escalada. O sea, gente escalando en la nieve. Muy espectacular. ¿Como retos en la nieve? Sí, retos. O sea, la gente hace retos. Se suben. Van varios amigos. Pero mira que sí. Oh, marica. Y tiene un equipo de seguridad así súper. Es altísimo. Es muy alto. Ay, son unos cracks. Increíble. Espérate que viene la mejor parte, viene la mejor parte. ¿Qué tal que se caigan? No. No, ellos están súper... Mira, mira, mira. Están súper preparados. Ay, no, chicas, mira. La verdad, estoy aburrida de jugar cartas. Me aburro. Más bien, ese video me recuerda al reto que nos puso Poli de ir a escalar. Si este video llega a 150.000 likes, vamos a escalar una pared gigante. Pues la verdad, chicas, no tenemos nada que hacer hoy. Y ya no quiero jugar más cartas ni ver películas, porque no vamos a escalar. Así me gusta. Ay, no. Es que cuando yo pensé eso era para ustedes, no para mí. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ay, Poli, dale, vamos, que a mí me encanta la idea. Eso me emociona. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo voy para... O sea, no es una pared tan alta, ¿no? Me da miedo. La verdad, es súper alta. ¿En serio? Ay... Bueno, sí, sí, sí. Yo la hago. Vamos. Ay, bueno, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, déficit. Listo. Voy a llenar esto de agua. Por... Creo que sí hay agua. Ok. Tomar agua me calma los nervios. Tengo un miau. Tengo un miau. Ay, no tengo nervios. Todo va a salir bien. Nada puede mal ir, Sal. Algunos centímetros más tarde. Lista, chicas. Ya va. Ya vamos. Ya voy. No. Ya voy a pedir el carro. Lista. Lista. ¿Y cuándo llega? Ay, no. No, no. No, 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 no, no. Poli, ¿por qué se ha vestido así? ¿Crees que vamos a saltarte y al Perro Norte o qué? ¡Con calicero! Poli, no vamos a ir a una montaña enorme como la de tu video, gorda. Vamos a ir a una pared enorme de escalar aquí dentro de la ciudad. Lo sabía. Pero ya es linda, pero no es más linda. No, es que igual tengo frío. Sí, claro. Bueno, ya hay 10 meses de cascarron, entonces se quedan acá molesto. ¿Sí? ¿Listo? Sí. ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidas a un video divertido lleno de magia y color. Bueno, coloridos, hoy vamos a ir a cumplir un reto extremo. Vamos a escalar una pared de muchos metros de altura. Increíble. La nieve. No, sí nieve, pero es bien alta. Sí. Pero es que no les he contado. Bueno, no importa. ¿Y si es importante? Ahorita les cuento. ¡No llamo, ya lo vamos! Ya les contamos, coloridos. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! 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 Más, papi. ¡Qué calor! ¿Lo que tenías frío? Sigue haciendo mucho calor, Poli. Ya no aguanto más. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Ya no lo aguanto más. Poli, que no necesitaba ponerte todo eso. Es que pensé que íbamos a ir a las nieves. Bueno, bueno, pero ya. Lila, ya nos pones la sorpresa. Sí, ¿verdad? Nos habías dicho que había una sorpresa y no nos has dicho. Eso no se hace. Bueno, pues es que la verdad pensé que iba a ser más difícil convencerlas de ir a escalar. Y me traje conmigo un cheque por 10 mil dólares. No te creo. Sí. Espera, ¿lo dices en serio? La primera que llegue a la cima se ganarán los 10 mil dólares. ¿Qué? No lo puedo creer. Pero, pero, ¿de dónde sacaste 10 mil dólares? No sé, es algo que me sale. Producción. Oh my God. Creo que tenemos varias sorpresas para cuando vuelva Yolo. Sorpresa. Mira, mira, si tú ganas que vas a invertir tus 10 mil dólares. Yo lo voy a compartir con ustedes y quisiera con muchas personas porque ya se acerca Navidad. Sí. Hija, estoy muy orgulloso de ti. ¿A ustedes les gusta mucho la Navidad? La amamos. Nos encanta. Nos encanta. Era Buñuelo y Natilla. Colombiana. Sería nuestra primera Navidad juntos. Sí. Navidad colorida. Poli, ¿a ti te gusta la Navidad? Bueno, nos vemos allá, coloridos. Sí. Muy bien, vamos para allá. Muy bien, vamos para allá. Cinco minutos después. Bueno, me da un poco de nervios, pero yo creo que con mis ardillas y artes marciales podría ganar. ¡Claro que sí! Lamento, pero no. Yo me estaba preparando psicológicamente, físicamente, espiritualmente. Yo haciendo ejercicios y que... ¡Sí! ¿Y tú cómo te vientes? Nerviosa. Estoy un poco nervioso. Lamento decepcionarlas. Mis bebés preciosos. ¡Vaya al gran! Pero, esto no será tan fácil. Sabía, sabía que estaba esperando un monte de cosas. ¡Lo sabía! No podrán escalar fácil. Tendremos obstáculos para poder escalar esa pared gigante. ¿Qué? ¿Obstáculos? Sí. ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Pero qué no es peluquete? ¡Ay! ¡Qué susto! Aquí van a estar los obstáculos. ¡Muy orgánico! ¡Listo! Empieza mi querida Poli. Vamos, Poli. ¡Muy orgánico! ¡Muy orgánico! ¿Qué te salió? ¡Maleta pesada! ¡Muy orgánico! ¿Tienes que no le hagas una maleta pesada? Sí. Obvio. Mi querida producción trajo una maleta llena de cosas pesadas, libros, piedras y todo, y tened las escaleras con eso encima. ¡What! Sigue, Poli. Solo. Sí, ok. Dice, ojos vendados. O sea, ¿tú quieres que escale esto sin ver? Sí. ¿Qué? ¿Estás loca? Quiero pasar que el que no me di cuenta y tomé demasiado. ¡Pipí, por favor! ¡No, chicos, ya! ¡Es maldad, jura! ¡Ay, no! Dice... ¡Cojines! ¿Cojines? O sea, mientras yo y el canal no me van a lanzar objetos. ¡Nuestro momento llegó! Pero eso está como muy peligroso, ¿no? Yo creo que... La seguridad y eso, ¿no? Salva así... Sí. ¡Colormísimo! Sí. Bueno, listo, ya. Tengo ganas de un chiste, así que dame. Mía... Se me cayó el último papelito. O sea, ¿no te cuesta optar? Pero lo hago feliz y libre. Pues... Ya que tienes tanto pis... Tendrás que escalar aguantándote. Ay, no, 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 por favor. No es justo. Mía, ya que tienes tantas ganas de tener pis... Apuesta que será la primera en llegar a la tienda. Ya veremos. Bueno, no importa. Estoy habilitada, estoy lista para todo. Puedo aguantar porque he pasado por cosas peores y mayores retos. Bueno, ya lo veremos, chiquita. Vamos al ataque. ¡Exacto! ¡Al ataque, titanes! Bueno, Polario, aquí estamos con Daniel. En primer lugar, que nos va a explicar lo que tenemos que hacer. Y nos van a pasar los arneses. Eso nos da miedo. Eso, se quita. ¡Da miedo! Estoy lista para que me pongan el arné, el casco, todo... ¿La seguridad? Sí. Lo principal. Bueno, yo les hago una mala noticia, chicas. Porque acá en Güellas no utilizamos ningún equipo de altura. ¿Eh? Entonces, no vamos a tener ni arneses ni casco. En este caso, nos van a proteger las colchoneras. Asustado, Potter. ¿Listo? O sea, eso quiere decir que esto es como una pared profesional, para gente que sepa. Sí. ¡Ah! ¡Ay, no, no! Nosotros no sabemos nada. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Escapa de allí, es monja. No, ya, ya estamos aquí. Tocando, toca hacerlo. Pero solo el valiente es el que va a ganar. Espera, espera, si nos vemos. ¿No pasa nada? No, no va a pasar nada. ¡No me asustes! Bueno, ahí está. Ok. Y vamos de una. Somos arriesgadas, como siempre. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. Bueno, listo, vamos a empezar. Una oración para que... Es una broma, ¿verdad? Mira, ¿qué traes? Mira, chicas. Acá tengo los obstáculos. Esto está muy difícil. Y las GoPro. Enhorabuena por esto. ¿Quién va a empezar? Ya dos topos. Yo. Yo empiezo también. No tengo ganas de chichín. 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 No me va a doler. No me va a doler. Esta es la maleta para todos. Que miren. Tienen. Libros. Muy pesados, de hecho. Un marránito lleno de mucho dinero. Y piedras. Hay muchas. No puedes bromear con eso. ¿Quieres hacerlo? Por favor. Es difícil. Pesa más de 90. Sí, sí. En este momento vamos a ponerle la ventaja a Solux. Una salchicha más tarde. Ay, qué difícil. Ay, estoy muy alto. Ay, estoy muy alto. Qué nervios. Ay, me estoy haciendo pipí. No puedo hacerlo. ¿Y si me mato? ¡Lila! ¡Regalando! ¡No! Ni siquiera puedo subir. Ay. Ni siquiera puedes. Ni siquiera estás trabajando así. ¡ bardzo. Ni siquiera puedoame. Enjalá,ili. Sinas las caras. Sinas lasfulas emnosis. Es una descarga, Enchipto organiza. Me wird untila rosa. No, 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 no. ¡Gané! 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 Tu bolvaría fue demasiado difícil subir a esto y quiero decir que estoy orgullosa de Mía La dio toda y aquí está tu cheque por $10,000. ¡No lo puedo creer! No se preocupen, chicas, ya lo comparto con ustedes. ¡Ay, sí, sí! No, no, necesito que me pagues una cita del espaldólogo. Me pague todo mi hermoso cuerpo. ¿En serio? Ay, Poli, se hizo daño, pobrecita. Y Sony también, ¿verdad, Sony? ¿Cómo estás? ¡Ya valió madre! Sí, sí. Bueno, ya que estamos súper extremos, yo voy a retar a Lila a que se la hacen paracaídas en el próximo video. ¡Nos! ¿Me vas a decir? ¿Cómo que no? Sí, las cuatro nos vamos a lanzar de paracaídas. ¡No, no, no, no! Si este video llega a 150,000 likes, nos vamos a lanzar de paracaídas. ¡Ay, no! Y recuerden, chicos, si tu vida está gris, suscríbete y llénalo de color. Síguenos en nuestros redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, denle like a este video. ¡Sí, colorín, colorín! ¡Este video llegó a su fin! ¡Sí, colorín! ¡Еstar la cámara hardship駅!